Dímelo corillo que es la que hay mi gente aquí el mafioso gamer y traigo un poco de gameplay del juego Don't Die Minerva para Xbox One, esto es, lo voy a jugar hace tiempo pero ahora soy un update, bueno hace poquito voy a hacer un update y no me había dado de cuenta, así que les traje un pequeño gameplay del mismo para que puedan ver si les gusta el juego, si no, hey, es fun, si jugaste creo que Luigi Mansion te va a gustar corillo puede ser, así que sin nada más que decir no olviden like, comment y share, si no estás suscrito corillo, suscríbete, activa esa campanita, para que cuando yo suelte un video nuevo, sean los primeros que lo puedan ver, remember, video game is not a crime y peace out, nos vemos en la próxima, nos vemos en la próxima Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 !